A guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional del Estado de Yucatán que el pueblo me ha conferido, y pugnar en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si así no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden.